¡Mucho amor y cariño! ¡Los Quintza y Ayacucho! ¡Saltando el hombre! Vamos todos a bailar esta fiesta del carnaval Vamos todos a gozar esta fiesta del carnaval Cantando, bailando, riendo y gozando Cantando, bailando, riendo y gozando Vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar Cantando, bailando, riendo y gozando Cantando, bailando, riendo y gozando Música Somos los ayacuchandos, les traemos alegría Somos los ayacuchandos, les traemos alegría Para cantar, para bailar, para gozar en este día Somos los ayacuchandos, les traemos alegría Somos los ayacuchandos, les traemos alegría Para cantar, para bailar, para reír en este día Para cantar, para bailar, para reír en este día Música 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 Música